Evangelio de hoy, Sábado La vida en ocasiones es como una cortina gruesa que se interpone en nuestro camino. El dolor y los desafíos son parte inherente de la experiencia humana y han estado presentes a lo largo de la historia. A pesar de estos obstáculos, encontramos consuelo en nuestra fe y en la confianza en Dios. Sin duda, vivimos en un mundo lleno de desafíos y de situaciones que generan sufrimiento y ansiedad tanto a escala mundial como en nuestra vida cotidiana. Es normal sentirse abrumado en momentos de crisis o cuando las cosas no salen como esperábamos. Nuestra capacidad para afrontar las dificultades es puesta a prueba. La era en la que vivimos se caracteriza por una alta exposición a noticias impactantes y estresantes que generan una sensación generalizada de ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que aunque no podemos controlar completamente los eventos a gran escala, sí podemos tomar medidas para cuidar nuestra salud mental y encontrar la tranquilidad en medio de la adversidad. La comprensión humana es limitada y a menudo no podemos entender completamente los planes y propósitos de Dios. Él actúa de una manera que trasciende nuestra comprensión y pone a prueba nuestra fe y confianza en Él. Hay situaciones difíciles o inesperadas que no podemos explicar o comprender y es esencial recordar que Dios es soberano y que sus caminos son más altos que los nuestros. Aunque no veamos claramente el propósito detrás de ciertas circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto aunque no lo entendamos completamente. Está escrito que sus pensamientos no se parecen en nada a los nuestros y sus caminos están muy por encima de lo que podemos imaginar. La escritura del devocional de hoy es un reportatorio reconfortante de la guía y el cuidado de Dios en nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos situaciones difíciles o decisiones complicadas, acudamos a Él en oración para escuchar Su voz. Dios se compromete a hacernos entender y a enseñarnos el camino que debemos seguir. Su guía es sabia y justa y nos llevará hacia lo mejor para nuestras vidas. Cuando enfrentamos situaciones inesperadas que nos descontrolan, es fundamental recordar que no estamos solos en este viaje. Todos, en algún momento de la vida, nos encontramos con desafíos y contratiempos y es normal sentir emociones. Debemos aceptarlas sin dejar que ellas nos dominen. La adaptación es una habilidad para desarrollar. Aprender a encontrar soluciones, ver las dificultades como oportunidades de crecimiento y cultivar la gratitud por lo que sí tenemos en nuestra vida, nos ayudará a enfrentar los momentos difíciles de una forma correcta. En lugar de permitir que la ansiedad y la frustración nos dominen, confiemos en Dios con todo el corazón, sin depender de nuestro entendimiento. Al confiar en Dios en todo momento y en toda circunstancia, en lugar de depender únicamente de nuestra propia sabiduría o control, podemos enfocarnos en lo que podemos cambiar y en tomar decisiones conscientes. No podemos evitar que ocurran problemas en la vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellos. En la vida cotidiana, nos enfrentamos a una gran cantidad de situaciones y circunstancias que pueden parecer insignificantes en comparación con las tragedias más grandes y dolorosas que ocurren en el mundo. Estos pequeños eventos, frustraciones, ansiedades y decepciones se acumulan y generan sentimientos de disgusto, impaciencia y preocupación que afectan nuestra capacidad para disfrutar plenamente la vida. En momentos como estos, es natural preguntarse ¿qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos afrontar estas situaciones de manera sabia? Aunque nos preocupemos por detalles y pequeños problemas, recordemos dar gracias por todas las cosas buenas que ya tenemos. En lugar de cargarnos con tensiones innecesarias, encontremos paz y fortaleza en la fe, aprendiendo a soltar las constantes preocupaciones y depositando nuestra confianza en Dios porque Él tiene el control y un plan bien diseñado para cada uno de nosotros. Nos tranquiliza saber que Dios está con nosotros en circunstancias grandes o pequeñas. Confiemos en que Él se hace cargo de nuestras vidas cuando enfrentamos desafíos y nos brinda esperanza y paz interior. Enfrentar las circunstancias temporales con paciencia, gratitud y confianza nos ayuda a encontrar un mayor sentido en nuestra existencia. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, aunque la vida golpea duro y el dolor abruma, encuentro refugio en la certeza de que Tú estás presente y dispuesto a venir en mi rescate. Tu palabra me recuerda que Tu amor inagotable rodea a todos los que confían en Ti. Y yo creo en esa palabra, Señor. Tú velas por aquellos que te buscan y acuden a Ti en búsqueda de ayuda y consuelo. Aunque estoy pasando por diversos sufrimientos, encuentro fortaleza en Tu presencia y en Tu dulce amor, porque Tú eres mi refugio y mi amparo en tiempos hostiles. Tu palabra dice que la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Padre mío, los altibajos de la vida y las situaciones inesperadas a veces me dejan aturdido y preocupado, pero mi vida te pertenece y sé que no durará para siempre la tempestad. Confío en que la calma llegará porque en Ti me escondo hasta que todo pase. Tú me ocultarás cuando vengan las dificultades, me esconderás en Tu santuario y me pondrás en una roca alta donde nadie me alcanzará. Tú eres mi faro en medio de la oscuridad y me recuerdas que no estoy en abandono y que cuidas de mí siempre. Te pido perdón por dejarme aturdir en medio de tantos problemas y por las situaciones inesperadas. Señor, Tú tienes el control y sé que Tus caminos son más altos que los míos. Aunque la vida sea imperfecta, sé que tengo un Dios perfecto que me ama y que no me deja desmayar en medio de las calamidades diarias. Gracias, Señor, por Tu constante presencia en mi vida y por ser mi fortaleza en momentos de debilidad. Confío en que, con Tu ayuda, encontraré la fuerza para perseverar y para avanzar a pesar de los obstáculos que se crucen en mi camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Queridos amigos y hermanos, los desafíos y adversidades forman parte del camino natural de nuestra existencia y hay que aceptar que la vida es defectuosa y que no todo está bajo nuestro control. A veces nos preocupamos demasiado por cosas que en el futuro podrían no ser tan importantes. Es momento de aprender a soltar aquello que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí podemos resolver. Recordemos que Dios no es solo un Dios distante, sino un Dios que se involucra personalmente en nuestras vidas. Él nos ama y se preocupa por cada detalle de nuestra existencia. En momentos de dificultad, confiemos en que la adversidad no es eterna y que siempre hay esperanza en Dios. Que esta palabra de aliento nos guíe y nos llene de esperanza. Si has sentido que estas palabras te han bendecido, te invitamos a darle me gusta a este mensaje. También te animamos a explorar la tienda virtual de Amazon.com donde encontrarás maravillosos libros de oraciones y promesas. En especial, quiero recomendarte la serie cuarenta oraciones y promesas. Un bello manantial que nutrirá tu espíritu y que tiene la intención de reavivar la esperanza en lo que Dios puede hacer por tu vida. Recuerden que estamos juntos en esta jornada de fe. Bendiciones. Bendiciones.